Bueno, que bien, que bien Gracias flaco por colocarme ese tema El muerto con tierra tiene A veces mucha gente patalea mucho Y se preocupa mucho por ciertas cosas Y cuando usted se muere Dos o tres lo lloran Pero ya los dos días Hay gente que va al velorio suyo y grita Y a poco rato tiene una pequeña en la mano Sí, es verdad, es verdad El muerto con tierra tiene Y ahora más Si usted cree que cuando usted se muera va a variar algo No, no varía nada Sigue todo igual El vecino oye música Los hijos suyos empiezan a disfrutar Lo que usted guardó Llorando días Hay uno siempre que sí, que llora de verdad Pero es lamentable eso Que ya la vida no tiene mucho valor Digo esto porque lo que me mueve hoy Es sobre la salud Señores, a principio de semana se detuvo en Santo Domingo Un grupo de personas que falsificaba medicamentos Creo que le encontraron 800 mil pastillas Ahí están la que yo tomo La que usted toma Bueno, diferentes marcas Falsificadas, alteradas Inicie diciendo que el muerto con tierra tiene Porque aquí hay personas que están muriendo de infarto Y la gente como loco Como somos todos Habla de la De la De la vacuna Del COVID Todo el mundo dice Eso es la vacuna Porque aquí todo el mundo es médico Todo el mundo sabe de todo Yo entiendo que no es la vacuna Hace mucho tiempo que a nosotros Nos está matando la medicina Todo el que va a un médico Sale que tiene problemas de depresión No hay una gente que vaya a un médico Que no tenga un problema de depresión Y ahí viene Chubópete Indicación de pastilla de la presión Porque aquí hay una componenda en salud Desde el laboratorio El médico La farmacia Señores, hasta los trabajadores de la farmacia Están recibiendo incentivo De los laboratorios Para que le oferten a usted Un producto que no es el que dice la receta Y le digan que es el mismo ¿Por qué usted cree que las farmacias Ahora son franquicias? ¿Por qué usted cree que sea fan de farmacias De un solo nombre? Hay un negocio en la salud A nosotros nos están vendiendo de todo Aquí la gente se está muriendo Y lo más malo del mundo es Lo peor Es que la gente se muere Y nadie sabe que fue Porque el medicamento Que tiene que tomar diario Que él compró No le está haciendo nada Porque es falsificado Está hecho de maicena Por arriba Mi madre Tu padre Tu hermana La patilla es la presión Que se la den al viejo Ya el viejo está bien Porque se bebió la patilla A poco de rato ¿Y qué fue? Murió Nadie le pone caso Porque murió Y el que muere es natural Entonces la gente no entiende Que es el medicamento Una gran parte de medicamentos En el país Está siendo falsificado Y está siendo vendido a personas Si usted cree que se está tomando La patilla del azúcar Y se murió Y nadie habla Porque aquí no investigan nada Aparte de eso Aquí hay amigos Que saben quién es Que falsifica Las pastillas Y sin embargo Cuando esa persona Llega con un litro en la mano El dominicano Un día y ron Pierde todos los estribos Bota los cambios Desde que ve el amigo Que viene con un litro Y le da un trago Ya no tiene que ver Que sea un delincuente Que esté matando gente Falsificando pastillas La madre del que fabrica pastillas Falsifica pastillas Debería darle pena De los que están muriendo Por la falsificación La esposa del que falsifica pastillas El hermano Los vecinos Deberíamos de denunciar Una persona Que falsifique pastillas Porque una cosa Es una persona Que salga a atracar a la calle Y otra cosa Es una persona Que le falsifique Una pastilla Que toma tu mamá La pastilla De la presión De mami Yo fui y la compré Mil y pico Me sacrifiqué Y lo que estoy comprando Es una vaina Con maicena por arriba Entonces mami Muere mañana Y a nadie le importa No, así no Tenemos que La vaina es que Que eso es un imperio Los dueños de farmacia De ahora son Los empresarios grandes Los laboratorios Ahora son De los empresarios grandes Los médicos Ahora son casi empresarios Son todos ricos Hay un problema serio Si el médico Cada vez que tiene Una lacto Usted va y se chequea Y coge su nombre Y su dato Y le indica Una pastilla Esa lacto Manda automáticamente A la aplicación Del laboratorio Que hace esa pastilla De que ese médico Le está recetando Por lo tanto A ese médico Hay que darle A fin de año Un incentivo Diablo Increíble Venimos en breve No se muevan Seguimos maringando